Ey, oh, 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 de hoy me chamos ¿Qué será, qué será? Pienso que huele tan bien, pero en realidad sabe más Que me tiende desvelándome, y tal vez Tú me tendrías que avisar Cuando ya no me quieres ver, porque yo acá sigo esperándote Qué mal por ti, que haga frío acá afuera y tú hoy no quieras salir, pero tranqui, que es el frío y la espera siempre fue costumbre pa' mí, qué mal por mí. Porque tal vez, después tú eras solo para atreverse, pero gente tonto suele confundirse, y es triste, en el fin de, ya no se vuelto a sonreír, tal vez, después tú eras solo para atreverse, pero gente tonto suele confundirse, y es triste, en el fin de, ya no se vuelto a sonreír. Parece leyenda, se aniquile, queda con todas las prendas, yo como yo, a ellos nada es la vergüenza, no tenés paciencia, la sobra experiencia, frente de la audiencia. No hay que deleite, no puede haberle, demasiado inteligente como hate, hace lo que sea, no piensan la gente, una chica que la tiro desde siempre, la contratan pa' bailar pa' que te roba el show, no quiere hacer motelo porque el sol ya murió, no puede ser un puto ahora porque tu hijo se enamoró, tendría que ser la dona porque te roba hasta el corazón. Entonces, ahora como olvido de tu nombre, hago mil preguntas y no responde, tienes una receta secreta, y juro que me altera. Entonces, ahora como olvido de tu nombre, hago mil preguntas y no responde, tienes una receta secreta, y juro que me altera. Porque tal vez, lo nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse, y es triste, y es del fin de, ya no es vuelta a sonreír. Dime que es un milagro, dime que es un milagro, dime mira que hago, seguro me quedo pensando en lo lindo que sería, tenerte un ratito a mi lado, solo mira, he mascado flow en esa piba, anda con un combo porque opaca a las amigas, asesina, me hace mal mal, y la veo. Llamo al 911, porque si sé, es verdad que duele y no me hace bien, si me hablas, seguro me matas, hay que traigo un médico rápido, que ahora mis pasos empiezan a acelerar. Que tal vez, lo nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse, y es triste, que del fin de, ya no es vuelta a sonreír. Tal vez, lo nuestro era solo para divertirse, pero este tonto suele confundirse, y es triste, que del fin de, ya no es vuelta a sonreír. Dios, Dios y Dios, los dos. Sonreír, 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 paulo, londra, mi vida, y los mayores, de Cristo y mano, de one the control, oh, 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 mi ocho, chico, mi cielo, mire, que me quede a donde, hace tango. Eh, encantada mi idea, todo está tu seno, voy a inventar algo luego ya. ¿Quién es? ¿Quién es? Emo DJ. DJ One. S.V.J.